El balonmano Guadalajara asumió una importantísima victoria ante el recoletas Atlético Valladolid 25-22 tras una extraordinaria primera mitad de los morados. El choque se inició a un ritmo trepidante, con el cuadro al carreño acertado en el lanzamiento y el Valladolid encomendado al brazo de Patria Nova. Mediado el primer periodo los locales se cobraron tres goles de renta y el técnico visitante tuvo que detener el cornómetro. El local Darío García Rivera tuvo que dejar el encuentro lesionado, pero los locales no lo acusaron, sobre todo gracias a Jota Ambrados, que sumó 10 paradas en la primera mitad, con un 50% de efectividad. Ello permitió al balonmano Guadalajara dispararse en el marcador hasta el 17-10, con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios. Tras el descanso, Said Barcordale reemplazó a Ambrados bajo palos con idéntica efectividad. Sin embargo, una exclusión de paredes y el mayor acierto del Meta Bucelano dio vida al Valladolid. Poco a poco la diferencia en el marcador fue menguando y los visitantes se situaron a solo tres tantos. Sin embargo, el balonmano Guadalajara despertó a tiempo y logró apuntarse la tercera victoria del año, segunda consecutiva, lo que aupa a los morados a la octava posición de la Sobal con 10 puntos, justo antes de afrontar dos citas esta semana, el miércoles en Granoliers y el sábado en Cuenca.